Hola mi gente bonita, preciosa, hermosa Ya saben que mi nombre es Doña Selly Y bienvenidos a Escuela para Padres Gracias a todas las personas que vieron mi primer video Gracias por todos los buenos comentarios Y los que no, pues chinguen Bueno, mejor comencemos Ve por tu papá o por tu mamá, aquí te espero Ándale, ve ¿Ya vienes o todavía no? Ya, ok Hola señora, hola señor ¿Cómo están? Pues el tema de hoy Es los niños de ahora, porque hoy en día Está cabrón, es impresionante el cambio Que han tenido las nuevas generaciones Los huercos de 8 o 10 años Ahí andan, perreando bien intenso Pues que es eso El baile de choque y no sé qué Choque, 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 choque Con iPod, iPad y Blackberry ¿Para qué hombre? Y luego ahí andan los niños que no hacen caso Héctorito 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 Ahí están todos idiotizados que no hacen caso, hombre ¿Y todo por qué? Pues por estar enviciados en el teléfono y el iPod chingado ese No señores, no tienen edad para esas cosas Aparte ¿A quién le puede marcar un mocoso de 10 años? ¿A Elmo? ¿A Mickey Mouse? Hola Mickey Mouse, ¿cómo están? No señores, déjenos ser niños Que se revuelquen en la tierra Que jueguen con lodito, con todo Que jueguen con sus vecinitos Sus vecinitas A las escondidas, a las atrapadas Congelados, bebe leche, a los quemados Creo que ni saben qué es eso Todos esos juegos que estoy segura Que muchos que me están viendo Los jugaban cuando éramos chiquitos Porque otra cosa, manita La sobreprotección chingada de los hijos No los dejan ser ¡No lo hagan! Ven, ok Si tenemos que cuidar a nuestros hijos Pero no exageren, ok Ay, hijito Tienen las manos sucias Ven, déjame te las limpio No, Pipi No juegues con la tierra Te vas a enfermar Ay, hace mucho sol Te vas a quedar ciego con la luz Ven, métete No, no puedes jugar afuera Te vas a enfermar Hijitas de mi vida No sean así, por favor Déjenlos ser, niños ¡Niños! ¡Niños! ¡Aaah! Está bien, sí Cómprale juguetes, juegos y todo eso Pero que jueguen al aire libre también Que anden en bicicleta Que corran Que brinquen No les pasa nada Porque se llenan de tierra Los huercos se bañan Y la ropa se lava Al contrario Si tanto los sobreprotegen Que no quiero que les dé el sol Que no quiero que jueguen con tierra Que no se mojen Que no se ensucien Esas razones son por las cuales Los huercos ya de grande se enferman Su cuerpo no está acostumbrado a nada Al exterior, ni a la tierra Ni a las moscas, ni a nada Yo me acuerdo que mis hijos Se las pasaban jugando Con carritos en la tierra Con el trompo A las canicas Al béisbol Eran como 20 vecinitos Que jugaban todos los días Y ahora que salgo a la calle Todos los niños En iPods En celulares ¿Qué es eso? No es onda manita No es onda No dejemos que muera esa diversión Esa diversión que distinguió tal vez Su infancia de las demás Hay que enseñar a los hijos Que tienen que hacerlo Es parte de Hacerlos entender Que para todo hay edades y tiempo Si tu hijo de 8 años 10 años Te enoja Porque no le compras El iPhone 5 Que acaba de salir Pues que se enoje El mocoso chingado Además ¿Qué es eso? Las criaturas de 4 años Las niñas con tacones Y no saben ni caminar Bien con chanclas Menos con tacones Es hermana de mi vida Pues que tienes en la cabeza Repito Para todo hay edad Así que no nos equivoquemos padre Que linda para presidente Y pues hasta aquí El video de hoy Si te gusto este video Deja tus comentarios aquí abajo Y si no Pues ya sabes que también Dale like Dale a favoritos Que todavía no me sé hacer estas cosas Pásaselo a todos tus amigos Tíos Hermanos A quien te de tu gana Y claro A tus papás Piensa en lo que les estoy diciendo Es cierto Suscríbanse en el botón de aquí arriba Y pues mi gente bonita Hasta aquí el video de hoy Por parte de mi mamá Y pues salgo yo aquí en la cámara Para decirles Que el 14 de diciembre Vamos a hacer El Héctor Leal Juguetón 2012 ¿En qué va a consistir esto? Vamos a estar recolectando juguetes Nuevos Nuevos obviamente Sin baterías Que no sean juguetes caros Juguetes que ustedes nos quieran donar De preferencia nuevos Pero si están en uso Pero muy pocos O sea que todavía sean como nuevos También los vamos a aceptar Esto con la finalidad De regalarle una sonrisa A los niños Que no tienen O a las familias De escasos recursos En las colonias más pobrecitas De aquí de Reynosa Tamaulipas Es una obra Que hacemos de corazón Y nosotros tenemos La posibilidad De que la gente Nos pueda apoyar ¿Por qué no hacer una buena obra? Y pues hacer esto Que de todo corazón Mi familia lo queremos hacer Ahí voy a estar yo Para que convivan Un rato conmigo Para que nos lleven Los juguetes y todo En estos días Les voy a dar la ubicación Les voy a dar el horario Héctor Leal Juguetón 2012 Así que pendiente Ahí los esperamos Ahí vamos a estar Para tomarnos fotos Y pedir Yo Héctor Ahí los esperamos Acuérdense que es tiempo de dar Los esperamos Bye Y pues cuídense mi gente bonita Que Diosito me los bendiga Y les deseo el mejor de los éxitos Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Ya saben que mi mamá Doña Selly Y pues recuerden que Los queremos mucho Bye Chau